A casi 3 millones de personas les ha gustado el post de despedida de Daniel Ricciardo en Instagram. La salida forzada del australiano de visa casa a PRB y probablemente de la Fórmula 1 ha conmovido a mucha gente. Esto incluye a los pilotos y equipos de Fórmula 1, que están reaccionando más a la noticia. Max Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton son solo algunos de ellos. Bajo la publicación de Ricciardo en la plataforma social, Verstappen escribió, Cabeza arriba compañero. Muchos más momentos bonitos por venir, informó el ex compañero de equipo del ocho veces ganador del gran premio en Red Bull Racing. Lando Norris también pilotó junto a Ricciardo, pero en Claren. Informó, Lee hermano, seguida de un emoji de corazón. Lewis Hamilton solo necesitó una palabra para describir a Ricciardo, leyenda. George Russell escribió, Te echaré de menos compañero. Pierre Gasly, que al igual que Ricciardo corrió en su día para Red Bull, añadió, Felicidades por lo que has conseguido campeón. Fernando Alonso también utilizó esa última palabra, Nuevas aventuras por venir campeón. El compatriota de Ricciardo también reaccionó. Enhorabuena por todo lo que has conseguido de R. Algunos equipos también se despidieron de Ricciardo. Alpine dijo, Has jugado un papel importante en la historia de nuestro equipo y hagas lo que hagas después, siempre recordaremos esa sonrisa. Mercedes, durante muchos años el principal rival de Ricciardo, recordó la intensa batalla con el australiano. Ha sido un competidor increíble a lo largo de los años. Gracias por las muchas batallas divertidas y la energía contagiosa que aporta hasta nuestro deporte tanto dentro como fuera de la pista. Gracias por ver el video.